Y hoy, en el día que el mundo le dijo hasta siempre a Kobe Bryant, un artista de Los Ángeles hizo que muchos conductores abrazaran, en un recuerdo, al exjugador de los Lakers y a su hija Yana. Alejandro Navarro nos cuenta su historia, Alejandro. Así es, es un talentoso dibujante que a su vehículo le impregnó un soplo de vida a la memoria de uno de los hijos más queridos del básquetbol. A través de la ejecución de sus trazos, trata de difuminar la tristeza y resaltar el legado del último ídolo a Mario Púrpura. Conozca el arte del polvo de campeón. Asegura que Dios le dio como lienzo la puerta de su camión de carga. De pintura, el polvo acumulado por el tiempo y por pinceles, sus dedos para hacer arte. En el día del homenaje póstumo de Kobe, decidió hacerle un tributo al mago de la felicidad y a Gigi. Al empezarlo a dibujar, eran emociones revueltas, pero me ayudaba porque mucha gente se empezó a rimar y a apoyarme y a decirme, oh, qué bien te está quedando. Su diseño llevan elementos poco convencionales, que hacen que sus obras tengan un matiz diferente. El camión se va ensuciando, yo uso agua para que acumule más polvo y uso aceite de cocina para que se le pegue un poco más la mugre. Ha comprobado que desde que dibujó la silueta de Kobe y su hija Gianna en su camión, todos sus viajes laten a un ritmo diferente al que marca el corazón. Mira, a veces voy muy concentrado tratando de apurarme para hacer mis entregas y de repente me pitan. Y la gente me está felicitando, agradeciendo y muy contento, muy amable. Arnulfo nos asegura que observar este mural es como un viaje al pasado y que a muchos les recuerda sus orígenes bíblicos. De polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, porque en un rato venimos y en un rato nos vamos. Y luego de ver esta obra de arte móvil, hemos comprobado que la muerte no nos roba las leyendas deportivas, al contrario, nos las guardan y las inmortalizan en el recuerdo.